Y bueno, ¿cómo están queridos ciberestudiantes? Les recuerdo mi nombre Teresa Salazar. Y bueno, pues en el foro número uno hay que leer una lectura, que es el texto de Flora Davis, y es el capítulo 12 de la página 107 a la 116. Vamos a hacer el análisis sobre este texto. Así es que bueno, vamos a ver las diapositivas. Bueno, ¿qué vemos? El texto de Flora Davis es el capítulo 12, el mensaje a la distancia y en el lugar. La página es 107 a la 116. Vamos a ver algunos aspectos importantes que nos va a ayudar para lo que sería el análisis de nuestro foro número uno. Va a ser para lo que es el análisis de nuestro foro número uno. Bueno, empezamos con algún tema, con algún concepto de Edward Hall. Él habla del término espacio personal. Él aporta lo que sería el término proxémico, el estudio de cómo el hombre estructura inconscientemente el microespacio. También el microespacio depende de un aspecto cultural. Él hace sobre todo énfasis y varios estudios sobre los norteamericanos, los sudamericanos y los árabes. Nos comenta sobre la distancia que los norteamericanos utilizan principalmente para platicar. Él dice que principalmente la distancia de los norteamericanos es de 70 centímetros. Para los sudamericanos es mucho más cercano. Por lo general tratan de juntarse más a las personas. Y para los árabes de plano, así como que nos envuelven. Bueno, esto puede, bueno, por ejemplo, para los norteamericanos pueden ser interpretados a veces por que son engreídos. Siempre conservan lo que es su distancia social. Ellos son muy de distancia. Pues se puede decir que son un poquito más visuales. Que esto es un poquito lo que ya hemos visto con respecto y les he platicado en otras clases. Con respecto a lo que son los auditivos, los kinestésicos, los visuales o los gustativos olfativos. Sobre todo los norteamericanos conservan mucho lo que es su distancia. Los sudamericanos se acercan más. Y esto, bueno, pues pueden ser así como agresivos. Pueden ser considerados como agresivos por los norteamericanos. Y también, bueno, pues para los árabes también son pues literalmente abrazan a la gente. Esto es cultural y, bueno, pues él aporta, Eduardo Hall aporta los términos principalmente, lo que es lo proxémico y esto del shock cultural. Ahí vemos en la imagen cómo es posible que ahí a los trinitos, estamos ahí con unas personas asiáticas, incluso por algunas costumbres, por algunas otras situaciones, se da un shock cultural. Vamos a ver la otra diapositiva. ¿Cuándo hablamos de un shock cultural, no? ¿Por qué viene este shock cultural? Bueno, también Hall nos comenta que este shock cultural viene precisamente por una educación puritana, no? Y esto, bueno, pues él haciendo los estudios con los norteamericanos, principalmente a las tres culturas que él estudia, tomen en cuenta norteamericanos, sudamericanos y árabes, ¿no? Que hace las combinaciones, hace principalmente estos estudios. Este shock cultural se debe mucho por las asociaciones psicológicas que se hacen a través del contacto, ¿no? Del contacto físico, principalmente es porque se asocian hacia el sexo, ¿no? O porque se hace esto así como el complot, ¿no? El complot, vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven a una mujer y a un hombre muy cerca, automáticamente dice, o se están comploteando para algo, o está coqueteándole, ¿no? Entonces, esto del shock cultural y no se permite de alguna forma este contacto cercano debido a estas asociaciones psicológicas que se hacen, ¿no? Él comenta así tal cual, dice, la educación puritana que asocia el contacto físico al cortejo o a la conspiración, ¿no? Esto, bueno, pues cómo se va a ir manejando o cómo se maneja es principalmente la educación, ¿no? Principalmente tenemos muchos problemas a nivel de acoso, a nivel de lo sexual por el contacto o porque no se sabe algunas, por ejemplo, algunos hombres cuando acosan a una mujer, es precisamente porque no se acercan de una manera adecuada y mandan mensajes inadecuados, ¿no? Y principalmente, digo, no es que se satanice el contacto, el contacto social, este contacto físico, lamentablemente, sobre todo en nuestra cultura mexicana y en algunas otras culturas, no se tiene la educación ni para aceptar el contacto físico ni para saber dar el contacto físico. Por eso se desvirtúa ciertos contactos, ¿no? O ciertas situaciones y principalmente se asocia a lo que sería el acoso, ¿no? Principalmente, bueno, para esto se tiene que tener mucho, mucho cuidado, es una línea muy, muy tenue para este tipo de situaciones, ¿no? Pero aquí Hall teóricamente nos lo asocia precisamente con lo que sería el cortejo o con una conspiración, ¿no? Esto, pues, debido al shock cultural. Vamos a ver la siguiente diapositiva que son aspectos importantes en donde lo que es la distancia social o el espacio físico intervienen para interpretar. Todo lo que sería lo que es el lenguaje no verbal, ¿no? Y, bueno, pues, también el libro de Flora Davis nos aporta estos términos. Estos, esta diapositiva, esta exposición, nada más es una guía para que ustedes tengan en cuenta, de hecho, van a tener que leer todo el texto, pero principalmente este capítulo para contestar lo que sería su foro número uno y, de alguna forma, con estos conceptos, hagan la comparación de las preguntas que tienen en el foro y lo apliquen a lo que sería la comunicación, ¿no? Y sobre todo esto de la distancia crítica, la distancia de fuga y los conceptos que vamos a ver a continuación, ¿no? También el texto de Flora Davis nos habla sobre la distancia de fuga. ¿A qué llamamos distancia de fuga, no? Por ejemplo, cuando un animal se ve amenazado y por otro animal va a tener una distancia. Si en este espacio, si no se acerca tanto el animal, que sería el depredador, y tiene un espacio para huir, sería la distancia de fuga, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el animal? Si se siente con ese espacio para escapar, se da la fuga y huye, ¿no? Literalmente. Si al animal que está acorralado, así como los ratoncitos, ¿no? Cuando va el gato o, en este caso, por ejemplo, el venado, si está un león ahí, ¿no? Atacándolo, lo que va a hacer, si ya no tiene una opción, ya no tiene otra opción y está demasiado cerca lo que sería el depredador, lo que va a hacer es atacar, ¿no? Así también nos pasa con los seres humanos. Y el libro de Flora Davis nos habla sobre un ejemplo muy concreto, ¿no? Sobre los domadores. Dice, cuando ha habido accidentes con los domadores y los leones, es porque invaden este espacio, ¿no? No se quedan en lo que sería el espacio de fuga, ¿no? Cuando, de alguna forma, el león no se siente amenazado o si el domador pasa esa línea, entonces el león es cuando los ataca, ¿no? Dice, los domadores están muy, muy entrenados para poder manejar esta distancia, de distancia de fuga y distancia crítica, para no pasar al ámbito de la distancia de que esté crítica y que el animal los ataque, ¿no? Esto lo pone como ejemplo. Y bueno, sí, y también nosotros, ¿no? Cuando alguien se nos acerca, además, automáticamente actuamos o violentamente o nos alejamos, ¿no? Hace algunos ejemplos muy interesantes. Entonces, por ejemplo, Flora Davis empieza a platicar que esto se utiliza mucho en la criminalística, ¿no? Cuando se hace algunas investigaciones a nivel de MP, ¿no? De, por ejemplo, de cuestiones criminales, ¿no? Por ejemplo, para estudiar cómo es una persona, si es violenta o no, se les van acercando, ¿no? Y, por ejemplo, dicen que los norteamericanos también, ¿no? Si se les acercan mucho, ellos van caminando, se van alejando. Incluso pone un ejemplo muy chusco, ¿no? Que a veces empiezan muy juntos en un extremo de un pasillo y, de repente, dependiendo la cultura también, si se les van acercando demasiado, van caminando por todo el pasillo o van caminando por todo el lugar, ¿no? Eso es un poquito a lo que se llama la distancia de fuga o la distancia de crítica, ¿no? Si es la distancia de fuga, si el animal o la persona tiene espacio para irse, se va, ¿no? Si se siente acorralado. Si llega a pasar a una distancia donde ya no hay lugar, que, por ejemplo, nos dejan en lo que sería el espacio. Incluso esto se aplica para alguna discusión, ¿no? Cuando es una discusión verbal, si ya no hay un espacio de alejarse o de irse hacia algún lugar, y a veces el muro nos queda atrás, uno empieza a atacar incluso hasta con la voz, ¿no? Eso es un poquito lo que sería el lenguaje verbal, ¿no? Que, de alguna forma, esto y el lenguaje norverbal es como a veces actuamos, ¿no? Con la distancia de fuga o la distancia crítica. Y, bueno, Hall también señala que hay varios espacios según la distancia, ¿no? Y las llama de diferente forma. Por ejemplo, él habla de una burbuja, ¿no? Que nosotros estamos como en una burbuja, nuestro espacio vital, así le llamaba, ¿no? No invadas mi espacio, ¿no? A veces dicen, Hall dice que este tipo de conocer estas distancias que tenemos, ¿no? Nos sirve como para poder relacionarnos adecuadamente con las personas, ¿no? Por ejemplo, si son 45 centímetros, es la distancia, el espacio personal, o es la distancia para el galanteo, ¿no? Para reñir, por ejemplo, o para conversar íntimamente, ¿no? Aquí vemos algunos ejemplos, ¿no? Cuando está demasiado cerca una persona, puede ser, o porque hay una riña, ¿no? Incluso se va a observar, o cuando nos están hablando al oído, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos al niñito, o cuando alguien le está galanteando, ¿no? Principalmente aquí vamos a tener, a obtener cierta información, como sería el tacto, el color de piel, ¿no? El olor, ¿no? Incluso, ¿no? Vamos a ver un poquito la temperatura, ¿no? Y bueno, pues, esto es la información que obtenemos a esta distancia, ¿no? Vamos a ver otra diapositiva. Y bueno, la distancia personal, según Hall, dice que va de 75 centímetros a 1 metro 20 centímetros, ¿no? Es, por ejemplo, cuando nosotros extendemos un brazo, lo que ahorita estamos llamando como lo que sería la sana distancia, ¿no? El metro y medio, ¿no? El límite de nuestro brazo. Esto se utiliza, pues, para discutir algún asunto personal y, bueno, lo correcto es entre 1 metro 20 a 2 metros, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos trabajando, ¿no? Cuando son compañeros de equipo o compañeros de trabajo. De ahí se desprende, por ejemplo, de 2 a 3 metros. Ahí a veces siempre, pone algunos ejemplos, ¿no? Que esto es cuando lo utilizan algunos hombres que hablan con las mujeres y son muy dominadores, ¿no? Como para establecer ese contacto visual o ese efecto de supremacía, ¿no? Es importante saber esto porque esto... Hay gente que es muy manipuladora, pero eso también causa un efecto especial sobre algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, si se habla de 3 a 4 metros, es como este formato de las conversaciones políticas, ¿no? Como vemos aquí, ¿no? Aquí ya les había puesto un ejemplo que lo van a ver en sus diapositivas completos. Está aquí Biden y aquí está, por ejemplo, de este lado está Obrador junto con Marcelo Ebrard y en una mesa redonda, ¿no? También vamos a ver que Flora Davis nos habla sobre cómo se coloca el rol, la distancia, el espacio. Esto del manejo del rol, del tiempo, del espacio, ¿no? Dependiendo cómo nos coloquemos en un espacio determinado, es el estatus que vamos a tener, es si va a interacción o no hay interacción, ¿no? Y qué rol vamos a jugar dentro de un grupo o de un espacio con cierta persona, ¿no? Por ejemplo, si alcanzaron a ver esta llamada de Joe Biden con el presidente Andrés Manuel López Obrador, llegó un momento en que Joe Biden estaba muy recto, estaba muy de frente y de alguna forma el presidente Andrés Manuel estaba como acostado, ¿no? Estaba acostado como un plan así como que de muy, de alguna forma como dándole cierta incredulidad al presidente, ¿no? Como cierta autoridad, pero también llegaba a verse un poco fodongo, ¿no? Sin embargo, Joe Biden estaba muy propio, parado rectamente, ¿no? Incluso llegó a manejar muy superiormente lo que era la conferencia de prensa y esta llamada, ¿no? Y llegó, por ejemplo, a verse un poquito desalineado, incluso hasta una postura de como si hubiera tomado alcohol el presidente Andrés Manuel López Obrador, más que ser así como muy capaz o muy dueño del lugar, ¿no? Sin embargo, también, por ejemplo, estos escritorios, escritorios anchos, ¿no? Que se ponen dentro de aquí, como vemos, este es un cuadrado, a ver si déjenme ver, voy a pasarme de este lado para que ustedes vean esta imagen, ¿no? Por ejemplo, aquí con Biden hacen lo que sería este escritorio cuadrado, marca la distancia de superioridad incluso, ¿no? Y, por ejemplo, aquí vemos a Andrés Manuel López Obrador, que siempre tiene esta postura un poco acostada, que de alguna forma pudiera ser reflexiva, pero también pudiera decir como que es un poquito fodongo, ¿no? En este sentido, aquí vemos, por ejemplo, Marcelo con una postura mucho más recta, más dominadora, incluso más propia, que también, bueno, esto habla también de lo que sería el lenguaje verbal y no verbal, ¿no? Por ejemplo, ya a cuatro metros de distancia ya sería como una conferencia de prensa, ¿no? Aquí uno ya sería como más propio, ya sería el público, una distancia más pública, por así decir, y de alguna forma sería en una conferencia de prensa, ¿no? Por ejemplo, es lo que estaríamos como viendo. Y, bueno, pues, esta es la distancia para el público, ya a cuatro metros, ¿no? Por ejemplo, si estamos en un pódium, ¿no? Con una tril, ya estamos viendo. Aquí, alguna de las estrategias para poderse dirigir con la gente y para poder tener como esta química y esta intimidad, a veces es el contacto visual, ¿no? Ese contacto visual que no sea tan penetrante porque puede intimidar o puede incomodar, pero sí una, lo que sería una vista o una visión muy de complicidad, ¿no? Lo que sería la complicidad con los ojos, ¿no? Esta química, ¿no? La complicidad con audiovisual, ¿no? Junto con todo nuestro público. Esto hace que de alguna forma tenga mayor impacto lo que sería nuestra conferencia, ¿no? Por ejemplo, si yo ahorita les estoy hablando y yo me estoy imaginando esto de utilizar la imaginación en estos momentos, ¿no? Y sobre todo para el manejo de público o sobre todo ya que vamos a ver más adelante lo que sería el manejo de discurso, ¿no? Esto da muy buenos resultados, ¿no? Estar hablando e imaginándose lo que uno está haciendo o con quién está hablando para que de alguna forma tenga un impacto diferente, ¿no? Entonces vamos a ir viendo, vamos a ir viendo. Estas diapositivas las tienen completas en su plataforma. Están en PDF. Así es que, bueno, vamos con la siguiente. Es muy importante sentirse cómodo en el espacio, ¿no? Yo les hablaba un poquito. Hay algunos psicólogos que recomiendan, dicen, cuando son cuestiones de abuso, de acoso, ¿no? Que ahorita se está manejando y hoy que es el día, bueno, hoy que estamos grabando, ¿no? A ustedes les va a tocar otro día escucharlo, pero por lo menos esto de la marcha feminista y todo esto que se está manejando con el acoso. Hay psicólogos que dicen siempre que uno se sienta cómodo con el contacto físico, ¿no? Es una línea muy, muy sutil de lo que es el acoso o el abuso. Pero nunca permitir un contacto en el que uno se sienta incómodo, ¿no? Yo les hablaba que a veces es educación o mala educación. Hay hombres que son muy abrazadores, ¿no? Y a veces las mujeres nos sentimos incómodas con esto, ¿no? Y también se tiene que saber decir, por favor, conserva tu distancia. Y también se tiene que saber aceptar y respetar cuando una persona pide su espacio y su distancia. A veces, como habíamos hablado y como lo decía Hall, a veces piensa uno que es por chocantes, ¿no? Pero a veces pueden ser cuestiones de que se sientan incómodos por esta situación que sea sexual. Y a veces ni siquiera tiene nada que ver las cuestiones que son a nivel sexual. A veces es simplemente para conservar la distancia porque a lo mejor la persona es visual, ¿no? Y necesita espacio para poder captar toda la información, ¿no? Y a diferencia de, por ejemplo, ya lo habíamos comentado cuando son los estilos de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, si uno es auditivo, a veces simplemente basta con escuchar a la persona. Y a veces te dicen, oye, venme, venme, ¿no? Y por ejemplo, cuando son kinestésicos, ¿no? Necesitan tocar o sentir las cosas o a las personas para poder introyectar toda la información que está a su alrededor. Y a veces no es cuestión de cuestiones de un acoso o de otra situación, ¿no? Pero también hay que estar muy al pendiente de estas situaciones, de que hay veces que uno sí se siente cuando ya es con una situación de morbosidad, ¿no? O de querer invadir el espacio, ¿no? O de coqueteo, galanteo, que es a lo mejor no permitido, ¿no? Esto sí hay que tenerlo muy en cuenta y hay que saber diferenciar entre una y otra cosa. Hay algunos estudios que nos hablan de que a veces este espacio puede hacer que se derrumbe el comportamiento de algunas personas, ¿no? La falta de espacio. Se ha visto, sobre todo en ratones, se han hecho estos experimentos que cuando se mete a los ratones, ¿no? A un lugar donde hay poco espacio, llegan a tener mucha, mucha tensión e incluso se derrumban antes en su comportamiento por la falta de espacio antes que por la falta de alimento, ¿no? Actualmente estamos viviendo una situación de confinamiento, una situación bastante terrible y es bien importante saber esto, ¿no? Por ejemplo, por esto con la pandemia y el confinamiento que estamos viendo, al principio de lo que fue la pandemia se hizo muchos estudios y estuvimos haciendo muchos estudios sobre los daños psicológicos que pudieran causar esto, ¿no? Y nosotros hemos hablado, yo he estado hablando mucho de lo que estamos en la pandemia como un previo a una guerra militar, ¿no? A una guerra ya bélica donde haya ya después algunas otras situaciones violentas de bombardeos y tiroteos y todo este tipo de situaciones, ¿no? Algunos ejemplos que se ha, donde se ha estudiado esto es precisamente en estos prisioneros de guerra o en las cárceles, ¿no? O en algunas situaciones como lo que serían los seminarios de religiosas y religiosos, ¿no? Donde hay el confinamiento. ¿Cuáles son las conductas que se han encontrado cuando la gente las encierran, ¿no? Cuando la gente las encierran, actualmente salió, apenas salió en una nota, por ejemplo, de China en Foco, donde en estos hospitales allá en Yuan, que se hicieron y se improvisaron, que eran muy pequeños, causaban cierta locura a los enfermos, ¿no? Entonces se ha visto que la falta de espacio, necesitamos tener un espacio adecuado para podernos sentir libres y sanamente saludables, ¿no? Por así decir, para sentirnos mentalmente saludables y de alguna forma incluso se ha recomendado, por ejemplo, esto que estamos viendo, esto de poner a veces los fondos virtuales, ¿no? Algunas personas que viven en confinamiento, el tener una foto ya sea de su ser querido o de un, de lo que sería esto, un paisaje, por ejemplo, del mar o de los árboles o de algún bosque, esto ayuda a que la mente se proyecte en otro sentido, ¿no? Hay una película que se llama Sueño de Fuga, ¿no? Que también habla sobre esto y cómo manejan las personas que están presas, lo que sería el encierro para no caer en esta situación, ¿no? Por ejemplo, se hicieron algunos estudios, como lo que le pasó al Chapo Guzmán, ¿no? De que lo encerraron y que sus abogados abogaron y estuvieron peleando, que estaba en condiciones insalubres, a nivel mental, ¿no? Que le estaba creando lo que sería alucinaciones, ¿no? También se ha investigado que en estos ratones que se tuvieron aislados, tenían o les provocaban, sobre todo en los que eran masculinos, por así decir, en los masculinos, se creaban situaciones de homosexualidad, ¿no? Asesinaban y violaban en manada, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Y cometían actos de pillaje, ¿no? De robo. También algunos se tornaban muy pasivos y esto es a lo que se llama, que es otro de los conceptos, la falta de espacio provoca lo que sea el derrumbe del comportamiento, ¿no? Se rompen estos límites de la moral y provoca precisamente todas estas situaciones de psicopatías, ¿no? De ruptura de lo que es la personalidad y lo lleva a actividades delictivas, ¿no? Actualmente tenemos situaciones de lo que es el confinamiento, que esto es encerrarnos en casa y esto es previo a lo que es una guerra, ¿para qué? Para que cuando lleguen los invasores van preparando los caminos para después ejercer más rápido lo que sería el control mental y esto es lo que hay que tener muy en cuenta nosotros, ¿no? Sí estamos en confinamiento, pero hay que salir de vez en cuando, ¿no? No hay que caer en esto para que nadie, porque si no se prepararía el terreno mental, ¿no? De lo que sería un control mental, una vulnerabilidad psicológica y serían, seríamos blancos más fácilmente de lo que ahora actualmente llaman como zombies, ¿no? De lo que sería el control mental o para que alguien llegue a dominarnos, ¿no? Esto sería algo de lo que se está previendo y es tan importante lo que sería el espacio vital, ¿no? De lo que habla Hall, que bueno, esto nos puede prevenir de muchas situaciones que serían aberrantes, ¿no? Vamos a ver la otra, la otra diapositiva. Se vio algunas diferencias, ¿no? Entre el género masculino y el género femenino en cuestiones de escaso espacio, ¿no? Por ejemplo, las mujeres se hacían más amigas, ¿no? Nos hacíamos más amigas, más, éramos más benignas, ¿no? En caso de que tuvieran que ejercer algún juicio, eran más benévolas, ¿no? Sin embargo, los hombres eran más estrictos, más duros y también, bueno, en espacios cerrados se hacían más combativos y también más desconfiados, ¿no? Entonces, esto es lo que se está viendo. El libro también de Flora Davis nos habla sobre los estudios que hizo Kinsell y lo que descubrió con algunos presos, ¿no? Por ejemplo, él puso dos grupos de presos violentos y personas que no eran tan violentas, ¿no? Y lo que hizo fue que los tenía enfrente y poco a poco él se fue acercando para ver cuáles eran sus reacciones. Y él se dio cuenta que cuando eran violentos no toleraban que se le acercara a alguien a una distancia de 85 centímetros, ¿no? Cuando llegaba a los 85 centímetros, ellos se molestaban y empezaban a ser muy reactivos, ¿no? Esto era para distinguir si eran personas violentas o no. Las personas que no son violentas aceptan un poquito más lo que sería el contacto físico, ¿no? Y las personas violentas no acercan, no aceptan lo que sería el contacto físico, incluso reaccionan también violentamente a esta distancia, ¿no? Lo toman como una agresión. Y bueno, las personas no violentas había cierta incomodidad, pero ya a una distancia mucho más cercana. Eso ya cuando invadían su esfera o su burbuja personal, ¿no? Que serían más o menos a lo que sería medio metro, ¿no? Y bueno, pues también cómo se visualiza o cómo se enfrenta el espacio personal en personas sanas y enfermas, ¿no? También se hicieron experimentos. Cuando había personas, se les había simulado una situación en donde se les decía que la persona que estaba adentro tenía epilepsia o estaba enferma, ¿no? O les ponían personas con sillas de ruedas. Y metían a un grupo numeroso y veían que cuando se les decía que la persona estaba enferma se alejaban de él, ¿no? Casi siempre hacían sus grupos aislados alrededor y siempre los rechazaban, por así decir, ¿no? Y sin embargo, cuando se les decía que estaban sanas, ¿no? En una persona sana o no se les decía nada, simplemente se acercaban y hacían muy buena convivencia, ¿no? Aquí tenemos esto, esto es psicológicamente, esto se trata mucho porque siempre por ahí los que hayan tomado alguna terapia en algún momento o quienes estén estudiando psicología también, por ejemplo, siempre les dicen oye, pues qué imagen proyectas, ¿no? Si, por ejemplo, cuando una persona se queja mucho o esto son negativos, ¿no? Que se están quejando siempre, siempre son como rechazados, ¿no? Siempre es importante dar lo que sería la imagen de alguna forma funcional, esta imagen saludable, positiva, sana, ¿no? Sin embargo, actualmente se rompe este esquema, ¿no? Yo les voy a poner por acá, a ver, déjenme ver si se ve. Ah, creo que no se ve. A ver, déjenme quitarme para que vean la diapositiva completa. Ahí. Ah, bueno, ahí ven una persona sana, ¿no? Ahí, ahí ven. Bueno, pues, ahí estamos haciendo ahorita una pequeña implementación, ¿no? De lo que sería la diapositiva ya tal cual, como fondo. A ver qué, cuáles son los beneficios. Creo que no se ve tan mal. Ya me dirán. Y si no, ya iríamos complementando y arreglando algunas otras cosas. Pero bueno, ahorita tenemos una persona ahí que está enferma, una persona que está saludable, pero ahora con la sana distancia, con la pandemia, yo les pregunto allá en casita, ¿y qué piensan de que todos nos vemos con el cubrebocas y todos nos vemos enfermos, ¿no? Todos tapados ahí, ¿no? Y bueno, pues ahora ahí se están dando un beso, ¿no? Esa sería una opción, ¿no? Porque antes sí distinguíamos mucho entre las personas sanas porque no traíamos nada que nos dijera que estábamos enfermos, ¿no? Y ahora por necesidad todos tenemos que traer un cubrebocas, ¿no? Como si estuviéramos todos enfermos. O como si fuéramos todos médicos. Porque casi, casi cuando vemos a una persona con cubrebocas antes de esta normalidad, nueva normalidad, decíamos, ¿está enfermo, no? ¿De qué estar enfermo? Casi siempre son enfermedades muy fuertes, terminales, ¿no? O enfermedades de índole alérgico, ¿no? Y que siempre la gente siempre rechaza a los demás, ¿no? Pero ahora que todos nos vemos con cubrebocas, dicen que es, ¿no? Yo me estaba riendo cuando estaba haciendo esta presentación porque dije, bueno, y ahora les pregunto ahí en casita, ¿no? ¿Cómo nos visualizamos, no? Si no como doctores, como gente sana, ¿no? De autoridad, con un cubrebocas. O todos como enfermos, ¿no? Por todos lados vemos, nos volteamos y nos vemos, ¿no? O ya pasa a ser algo como la moda, ¿no? Como algo normal, ¿no? Como que primero sí fue un choque por ahí emocional, ¿no? Cultural también, ¿no? De roles, de autoridad también, ¿no? Si era médico, no era médico, era el enfermo o de qué se trata, ¿no? Pero actualmente como que ya estamos acostumbrándonos a que es parte del atuendo, ¿no? Del atuendo, de la vestimenta. Así es que, bueno, es un poquito el proceso que hemos llevado, ¿no? Con esta pandemia. Así es que ahí les dejo estas tres imágenes. Ustedes las van a ver completas en la diapositiva. En donde está una persona enferma, aquí atrás está una persona saludable. Y, bueno, pues actualmente todos traemos cubrebocas, ¿no? Cuando estamos hablando del análisis y el estudio del lenguaje corporal, hay un video muy interesante que les recomiendo que vean. Se llama El mentalista, ¿no? De Kate Barrett. Él es un mentalista, es una persona que estudia netamente, totalmente, lo que es el lenguaje corporal. Lee incluso los ojos, la nariz, la boca, todo, todo. Incluso adivina algunas cosas, como sería el nombre, como sería de qué ciudad es, el NIP de las personas, ¿no? Esto, si lo utilizamos para bien, bueno, nos ayudaría mucho, por ejemplo, cuando es una terapia, ¿no? Para saber algunas cuestiones, ¿no? Algunas cuestiones legales, incluso como la criminalística, saber si una persona miente o no miente, ¿no? Todo lo que sería este lenguaje corporal y el lenguaje no verbal, ¿no? Sin embargo, digo, si lo utilizan mal, bueno, pues ya estarán viendo ahí a los delincuentes que estudian a sus víctimas, ¿no? Pero, bueno, según el tiempo y la distancia, también nos puede dar lo que sería el estatus, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos, ¿no? Cuando dos personas se sientan muy propias en dos sillas, ¿no? Cómo se manejan, dependiendo el tiempo en el que uno intervenga y el otro intervenga, o la distancia que tenga uno y otro nos va a dar un estatus de algunas personas, ¿no? Vamos a ver la siguiente. Seguimos con los estudios de Hall, ¿no? En donde, bueno, él comparó lo que serían las personas norteamericanas con la cultura árabe, ¿no? Él dice, sobre todo en el espacio, este espacio entre las dos culturas, dice que los norteamericanos siempre tratan de ponerse a una distancia más o menos de 70 centímetros entre dos personas. Y, por ejemplo, bueno, también esto nos pasa a nosotros los mexicanos, ¿no? Cuando estamos entre dos personas platicando y tenemos una distancia es de muy mala educación para nosotros, así como para los norteamericanos, pasarse en medio de una persona cuando está hablando, ¿no? Es decir, uno está invadiendo nuestro espacio. El libro de Flora Davis lo platica muy interesante y muy, de alguna forma, muy chusco, ¿no? Dice, estábamos viendo dos personas que eran norteamericanas, estaban, se arraigan netamente de lo que es el piso, ellos se apropian del espacio. Y, digo, si, por ejemplo, ellos ven un grupo en donde están unidos y están platicando, y si tienen que pasar por en medio, lo que hacen es un poquito la actitud, que para algunos sería una actitud un poco sumisa, ¿no? dependiendo la cultura, ¿no? Pero, pues, no sería una falta, más bien sería una falta de respeto pasarse en medio, ¿no? Así como si no nos importara nada, aquí en nuestra cultura, tanto mexicana como norteamericana, si uno pasa en medio y está un grupo en estas culturas, lo que se haría es bajar la cabeza o pedir una disculpa y decir con permiso y uno se pasa, ¿no? Para algunos sería, sobre todo, para alguna cultura que serían árabes o de origen árabe o de oriente sería incluso, si pasan así, serían como unos, bueno, sería falta de respeto, ¿no? O sería sumisión. Sin embargo, por ejemplo, para los árabes, dice, no se inmutan, ¿no? El espacio público es el espacio público, ¿no? O sea, si tú estás aquí, él está ya, pues yo tengo derecho a pasarme en medio de ti, ¿no? Y aquí sería una arbitrariedad, incluso sería prepotencia en ese sentido, ¿no? Dice, es el espacio público y se paran cerca, incluso tienen la estrategia ellos para quitar, ¿no? Es como una estrategia de invasión, ¿no? Invadir el espacio del otro para quitar al más débil, ¿no? Por así decir, para quitar a la otra persona, ¿no? Si yo quiero su lugar, me pongo al lado de él, ¿no? Y lo presiono, ¿no? Así es en los árabes, ¿no? Lo presionan hasta que se quiten, ¿no? Esa es una actitud, incluso, que si uno no sabe estas cosas, ¿no? Incluso lo que haría un norteamericano, un mexicano, incluso a veces los latinoamericanos se quitarían inmediatamente, ¿no? O sea, están invadiendo nuestro espacio, actualmente se quitarían, ¿no? Pero en las culturas árabes no hacen eso. Ellos se quedan así, los ven, y el que pierda, ¿no? Por así decir, el que pierda, este, él ya se apropiaría de su lugar, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, pues es bastante interesante este manejo de espacio y este choque cultural, lo que se está dando entre las culturas, ¿no? Vamos a verlas. En esta diapositiva vemos lo que sería un... un comedor, ¿no? Rectangular, con las sillas, en lo que serían las cabeceras, ¿no? La cabeza y los pies de la mesa, y a los lados. Cuando una persona se sienta en lo que sería la cabecera de este... de estas mesas, lo que nos va a indicar es que es el líder del grupo, es la persona que se sienta o que tiene mayor estatus, el poder, ¿no? O... y es una estrategia también para ser elegido, ¿no? O sea, si ustedes están en una junta y saben que va a haber una elección para ascensión de puesto, por así decir, si ustedes se sientan en lo que sería la cabecera indirectamente o sutilmente le mandan el mensaje a quien va a tomar la decisión para que los elijan a ustedes, ¿eh? Así es que esto hay que saberlo, hay que tomarlo muy en cuenta porque si ustedes quieren un ascenso... Así es que, bueno, también las personas que están al lado, dependiendo en dónde se sienten, en medio, ¿no? es también el estatus o el poder que tienen, ¿no? Si se sientan en medio de lo que sería el rectángulo o la línea lateral de la mesa, si se sientan en medio, es como que se van a apropiar de todo el espacio y van a quitar a los que están al lado, ¿no? Por ejemplo, cuando llegamos a una banca de un parque, si ustedes quieren que nadie se siente al lado de ustedes, siéntense en medio, porque así la gente como que se va a sentir incómoda, la gente que está al lado se quita, ¿no? Esto es algo así como muy psicológico que es de lo que nos habla Flora Davis y si ustedes se sientan al lado, va a ser mucho más común o hasta el extremo, hasta cualquiera de los dos extremos de estas bancas o de este comedor, por así decir, o de estas mesas rectangulares, si se sientan a los extremos, puede llegar alguien y que se sienta en medio y los va a desplazar, ¿no? Esto es algo que es psicológico, estos son los estudios que se han ido haciendo, sobre todo de lo que es el manejo de espacio, ¿no? Ahí vemos, ¿no? Con esta banca, mejor ejemplificado, lo que les estoy comentando. Si ustedes se sientan en el extremo, el que llegue en medio los va a desplazar, ¿no? Así como que un poquito a poquito los tira, ¿no? Les da un cadera y los tira. Y bueno, así es un poquito el manejo de espacio y el signo del poder utilizando el espacio y los lugares, ¿no? Ya sea donde uno se sienta. Y esto es importante porque son estudios que se han hecho de cómo, por ejemplo, si uno va en el metro y se sientan así, ¿no? Dice, cuando una persona va en un transporte público y está vacío, es muy difícil que la gente se siente al lado de uno, ¿no? Sin embargo, si se sientan al lado de uno, es como para quererlo quitar o para otra situación, para provocar incomodidad, ¿no? Casi siempre las personas van a buscar estar solos o con un espacio adecuado, ¿no? Entonces, esto es importante porque también, también nos hace ser o tener lo que sería un signo de alerta, ¿no? Cuando alguien ya invade nuestro espacio. Y bueno, y bueno, Flora Davis nos habla sobre la disposición grupal según Adam Kendom, ¿no? La disposición de los grupos. Y bueno, pues, también nos habla de que si un grupo se sienta, si ustedes ven ahí al grupo de amigos, ¿no? El grupo de estudiantes por ahí que se sientan en círculo, por lo general son grupos que son muy parejos, ¿no? Que a lo mejor hay varios líderes, pero está equilibrado lo que es todo lo que es el poder, ¿no? Si ustedes ven que son algunos grupos donde se establecen así como en filita, ¿no? O se disponen en mesas rectangulares y siempre hay uno a la cabecera, ¿no? Ese va a ser el líder. Los demás van a ser un poquito más subordinados. Pero de alguna forma va a haber jerarquías en ese grupo. Así es que dependiendo cómo ustedes se distribuyan como grupo, ¿no? O se acomoden en su salón de clases o incluso en el parque es como se va a distinguir quién juega qué rol en cada grupo, ¿no? Eso según Adam Kendo. Cuando tenemos grupos que se forman en forma de herradura, por ejemplo, ¿no? Hay varias distribuciones para romper, como dicen, el turrón en lo que serían los grupos, ¿no? Con los maestros. Casi siempre, cuando estábamos en clase, en clase presencial, a veces distribuimos o a veces los maestros les piden tener que no sean las filas, ¿no? Siempre las filas. O a veces les dicen, a ver, pónganse en círculos, chicos, ¿no? A ver, pónganse en herradura o a ver, pónganse en L. Entonces, es una forma de romper como esta estructura rígida y de poder de jerarquía y para que haya más confianza, más química entre el alumno y el profesor, ¿no? Aquí hay algunos grupos y hay ventajas y desventajas de estas disposiciones, ¿no? Por ejemplo, si están sentados en herradura, los que van al extremo, ¿no? Por ejemplo, a ver, por ejemplo, si están al extremo, ustedes van a tener menos interacción con lo que sería el profesor, ¿no? Los que van a tener más interacción van a ser todas aquellas personas que estén en el círculo o de frente, cara a cara, porque van a tener mayor contacto visual con el profesor, ¿no? Y bueno, pues, por ejemplo, en un salón de clases común y corriente, ahí se lo alcanzan a ver, ¿no? Ahí de hileras, vamos a ver que en el centro, aquí en la parte frontal, ¿no? Y que están, donde está más cerca el profesor, van a tener mucho más contacto, ¿no? Que en los extremos y al final, ¿no? Sobre todo en el extremo izquierdo o extremo derecho, ¿no? Ahí alcanzan a ver en los extremos, siempre vamos a tener más contacto en el centro y al frente, ¿no? Los que están más cercanos. Y no tanto los inmediatos, sino los que están como en medio, son a los que vemos siempre, ¿no? Los profes, o si les ha tocado exponer, son a los que vemos a los compañeros, ¿no? Donde ahí se da la complicidad. Los que están muy pegados, lamentablemente, también se pierde la visibilidad porque están pegados, ¿no? Y ya saldría de lo que sería nuestro horizonte visual, ¿no? También la disposición o este lenguaje corporal, ya sea, por ejemplo, en un parque o en una situación social, vamos a dividirlo también en situaciones formales, ¿no? Y en situaciones sociales, ¿no? Estamos hablando, estamos en disposición de L, como aquí vemos una sala así de L, ¿no? Es un diálogo común, ¿no? Estamos hablando, interactuando constantemente. Si estamos totalmente en línea recta o uno al lado del otro, vamos a hablar de que también se va a establecer una situación de cooperación, ¿no? Si estamos, si nos ponemos enfrente uno del otro, por lo general hay rivalidad o hay competencia, ¿no? También del lugar que estemos tomando frente a un diálogo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si están a veces, si van a arreglar un asunto y siempre se ponen de frente, siempre hay alguna rivalidad o hay algún conflicto, ¿no? Si están con el amigo, con la novia, a veces están de lado, ¿no? Y si están como en L, siempre es el diálogo común, un poquito más del chacoteo, la interacción mucho más fluida y más flexible, incluso más relajada, ¿no? Y bueno, pues, estamos hablando de que, por ejemplo, en el espacio social y en el espacio laboral, vamos a ver que cuando se unen o se reúnen, por ejemplo, no sé si les ha pasado, ¿no? Cuando tengan que competir o ir a una reunión y van entre colegas, ¿no? Y con otras, con otras asociaciones o con otras empresas, ¿no? Por lo general, cuando están discutiendo cuestiones laborales, casi siempre se van a poner del mismo lado todos los que son de la asociación o de la misma organización o de la misma empresa, ¿no? Por ejemplo, si están en alguna discutiendo, ahora que están discutiendo esto de las licitaciones, todos los que son del mismo lugar o del mismo, de la misma empresa se colocan del mismo lado, ¿no? Y todos juntitos. Aquí vemos una imagen donde se ven todos los colores, ¿no? El verde, el azul, el rojo, ¿no? Los amarillos, cuando son del mismo equipo, ¿no? Y por lo general se enfrentan lo que serían las empresas contrarias, ¿no? Y cuando ya estamos estas mismas personas y las ponemos en una situación social, que también ha sido alguno de los estudios, cuando son en una situación de nivel social, por lo general se intercambian, Por ejemplo, cuando están en un desayuno o están tomando un café, aunque sean de empresas diferentes, por lo general conviven, ¿no? Y aquí vemos que están intercalados los colores. Y bueno, el espacio comunica. Hay tres elementos que vamos a tener que tomar en cuenta como para saber qué es lo que sucede cuando vemos a las personas en un grupo, ¿no? Por ejemplo, no sé si les ha pasado, por ejemplo, a mí me gusta mucho cuando estaba yo en algunas clases, ¿no? O cuando tomaba clases, me gustaba ver a las personas cuando estaban abajo, sobre todo cuando están en los edificios, ver a las personas, ¿no? Y estar analizándolas, ¿no? ¿Qué es lo que podemos observar cuando, digo, hagan este ejercicio en casa, donde estén, ¿no? Si están en su casa, en su edificio, vean a las personas que están abajo y vean qué hacen, Si están en grupito o no. ¿Qué es lo que podemos ver, ¿no? La distancia nos va a indicar, ¿no? Si se ponen a observar así, como hacia abajo, ¿no? Quiénes están platicando, quiénes, qué están haciendo. Si ustedes ven la distancia entre unos y otros, nos va a indicar qué tanta intimidad hay entre uno y otro, ¿no? Si quieren intimar o no, si están lejos o no. Por ejemplo, aquí vemos a este chico, ¿no? Que está ahí conviviendo con las muchachas y con sus compañeros, pero por ejemplo, más acá vemos a otro que está totalmente fuera de contexto, ¿no? Aquí vemos a unos tres que están juntos y este está por su lado, ¿no? Leyendo. Por ejemplo, dependiendo dónde estén colocados, si está adelante, si está atrás, vamos a ver qué rol juega cada uno, ¿no? Y por ejemplo, si ven a unos en el grupo, unos que están moviéndose y están hablando, ¿no? Por ejemplo, aquí estos chicos estaban, estos tres estaban platicando y otro estaba así como que fuera de serie, ¿no? Pero de lugar, si hay actividad o inactividad en sus movimientos, vamos a ver si hay todavía esta relación o no, si ya cesó o no el diálogo o la actividad que estaban teniendo, ¿no? Esta sería la referencia, ¿no? Cómo la citarían para hacer su foro, ¿no? Qué es lo que tendrían que poner y bueno, pues, estos son los puntos importantes de lo que sería el texto de Flora Davis, ¿no? Hemos visto un poquito lo que es cuestiones interculturales, ¿no? Lo que es la distancia crítica, ¿no? La distancia de fuga, ¿no? Un poquito cuáles serían los roles de poder de lo que sería el lenguaje no verbal, ¿no? Lo que señalaría cada uno, ¿no? En qué contexto se utiliza, si afecta o no el espacio, ¿no? El estar en un espacio cerrado o abierto, así es que, bueno, pues, con respecto a esto, ustedes van a ver unos, van a comentar, hacer sus, a contestar sus preguntas detonantes en el foro y bueno, pues, los espero, ustedes van a contestar sus preguntas detonantes en el foro y de alguna forma van a hacer su intervención, recuerden que tienen que contestar, hacer su aportación y retroalimentar a dos de sus compañeros para que esté completa lo que sería su participación, ¿no? Y bueno, pues, tomen en cuenta estos puntos para poder contestar estos conceptos, nada más les estoy dando como el resumen de los conceptos de lo que sería este capítulo 12, ¿no? Mensajes a la distancia del texto de Flora Davis que es de la página 107 a 116 para que ustedes tengan estos elementos y con base a estos elementos contesten estas preguntas detonantes, ¿no? de este foro 1. Cualquier duda estamos en contacto a través de mensajes. En caso completas las diapositivas para que tengan noción, de todas formas el PDF está arriba para que ustedes puedan analizarlo o estudiarlo con calma. Cualquier duda estaré atenta para resolver cualquier cuestionamiento. ¿no? 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 ¿no?